¿Por qué? ¿Por qué este cambio marcial? Nosotros hemos... Todavía hemos sido amigos, hemos sido... Casi hermanos, ¿no? ¿Amigos? ¿Hermanos? Sí. ¿O no? Los dos fuimos pobres. Yo más que tú. Yo sí tuve que trabajar en la mansión Villarreal como mozo. Trabajé muchísimo. Muchísimo. Me gané la confianza del viejo estupido de don Fernando. Él me pagó mis estudios de administración. Tú siempre fuiste más ambicioso que yo. Y siempre has conseguido todo lo que te has propuesto. ¿Por qué? Me falta tu mujer. ¿Mi mujer? ¿María Magdalena? ¿Tú deseas a María Magdalena? Desde siempre. Desde hace mucho. Tú lograste que se casara contigo y es algo que nunca te perdoné. Yo lo he estado guardando. Desde siempre. Pero Marcial, ¿por qué? Porque por más dinero que haga la gente, nunca dejará de verme como el criadito de Luis Villarreal. Pero teniendo a mi lado a una señora como tu mujer, yo voy a tener todo el respeto, toda la admiración que siempre he querido. Pero Marcial, eso no lo puedes conseguir por ti mismo. Tú no necesitas a nadie para... No, no necesitas a nadie para... No. ¡No! 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 Ya vas a descansar, vas a tener una agonía corta por tus hijos, no te preocupes. Me voy a deshacer de ellos lo más pronto posible, no te preocupes. Rodolfo, no te preocupes, yo te juro que ya no vas a sufrir. Rodolfo, ya descansa.